Miren a Zaira practicando Ay, me lo reprendió No mire a mi chiche Y tiguito maúl Habla la oquita Ay, a la vida Sigue el problema Miren los ojos verdes que tiene Parecido a la madrugada Póngale los ojos Póngale los ojos No tengo macros No, 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 no Es que la abuela de él Tiene los ojos bonitos Pero vamos a ver a editar los primeros días Sí, yo también tenía los ojos gris Ella quedó morir